Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cocina Consciente. Yo soy Manu Lorenzo de Come Consciente y hoy les voy a traer unas ricuras bárbaras para picotear. Vamos a arrancar con unas gírgolas apanadas, con una lioli que queda buenísimo. Vamos a seguir con unos escones de cebolla y queso, unos chips de boniato y remolacha muy simples y que la suben siempre. Y por último, terminamos con un postre que va a conquistar sus corazones. Ya tengo todo listo para arrancar con las gírgolas apanadas. Para esto vamos a necesitar 250 gramos de gírgolas, huevos, panko, ajo en polvo, cilantro, sal y pimienta. Y por el otro lado, para el alioli, un huevo, jugo de medio limón, sal marina y pimienta, un diente de ajo y aceite de oliva. Arrancamos cortando los cabitos de las gírgolas. Otra opción para hacer milanesas de hongos son los portobelos. Vamos a picar un poco de cilantro. Esto es para agregarle un poco de sabor. Junto al ajo le va a quedar buenísimo. También pueden optar por picar perejil. Bueno, vamos a preparar la mezcla de huevos, que la vamos a condimentar con el cilantro, ajo, sal y pimienta. Un toque de ajo en polvo. Y, por último, el cilantro picado. Estas milanesas nos salvaron la mesa de los domingos. Mi hermana es vegetariana y se quedaba fuera de las milanesas con puré. Así que imaginate que redoblé la apuesta y nunca más las hicimos de otra forma. Vamos a poner primero las gírgolas, después nuestro ligue, y, por último, el panko. Quedan súper crocantes con panko. Riquísimas. También le pueden agregar un poco de coco rallado y eso levanta los sabores siempre. Listas las gírgolas apanadas. Otro dato es que las pueden hacer al horno con una placa previamente aceitada y un toque de aceite de oliva por arriba. Vamos a acompañarlas con un alioli clásico que es una pavada de hacer. En un vaso, para mixear, vamos a poner un huevo, jugo de medio limón, sal, pimienta, ajo picado y, por último, vamos a mixear echándole aceite de oliva en forma de hilo. Vamos a emplatar las gírgolas con nuestro alioli y a poner play con el picoteo. Miren lo que es este plato vegetariano. Vamos con la segunda receta para este especial de picoteos. Unos scones de queso y cebolla riquísimos. Muy fácil de hacer. Los ingredientes son media taza de harina de arroz, media taza de harina de almendras, una taza de avena gruesa, media taza de cebolla seca en escamas, dos huevos, media taza de queso feta desgranado, una cucharada de polvo para hornear, sal marina y pimienta a gusto y una cucharada de tomillo fresco. Arrancamos uniendo todos los secos. Avena, harina de arroz, harina de almendras, sal, pimienta, cebolla. Pueden agregar la hierba que más les guste. Polvo para hornear y integramos bien. Seguimos con los huevos. Los vamos a batir previamente antes de integrarlos. Vamos a desgranar queso feta. Y por último, vamos a agregar un tercio de taza de aceite de oliva. O también pueden usar de coco. Y ahora las clásicas manos en la masa integramos bien. La masa final tiene que ser más bien un bollo firme que después podamos dividirlo en pequeños bollitos como trufas y se van a ir al horno con un papel manteca. Acá tenemos nuestro bollo y ahora lo vamos a subdividir. Acá tenemos la placa con papel manteca ideal para no agregar más aceite y evitar que se nos peguen los scones. Vamos a hacer pequeños bollitos así como unas trufas. Lo pueden hacer de la forma que quieran. Yo voy a optar por hacerlos así redonditos pero si no pueden estirar la masa y cortarla en forma de triángulos como los clásicos scones de queso. Esta masa lleva avena pero la pueden reemplazar por mitad mezcla de harina de almendras y mitad mezcla de harina de arroz y en ese caso tendrían unos scones sin gluten ideal para la gente celíaca. Y estas bellezas se van al horno moderado durante 20 minutos o hasta que los vean dorados. Ya tenemos listos los scones los vamos a sacar del horno. Tienen un aroma tremendo. Ideal estos scones para la tarde o para cualquier picoteo, picada para llevárselos a los chicos al cole súper. Súper dorados como tiene que ser. Y para terminar este picoteo vamos a hacer las reinas número uno. Frambuesas bañadas en chocolate blanco y negro. Para esta receta necesitamos 100 gramos de frambuesas 100 gramos de chocolate blanco y 100 gramos de chocolate negro. Vamos a arrancar picando los chocolates. Empezamos por el blanco que es nuestro primer baño. No hace falta ser muy prolijos porque como se van a ir a baño María no va a haber ningún problema. Ya tenemos el chocolate blanco picado ahora vamos a pasar al negro. dato de color para mí cuanto más amargo es este segundo baño más ricas quedan las frambuesas. Además el chocolate amargo es un súper alimento por excelencia. El amargo tiene alta cantidad de antioxidantes. Y ahí estamos con los dos chocolates picados vamos a hundirlos a baño María bueno acá tenemos nuestro baño María una ollita con agua hirviendo y un bowl que no toque el agua así no quema el chocolate y sólo con el calor del vapor nos alcanza para derretir el chocolate. Estas las vamos a llevar al freezer para que se solidifique el chocolate blanco. Yo ya tengo unas adelantadas así que vamos a realizar el segundo baño con el chocolate amargo. Este paso ya es un poquito más simple porque la frambuesa está protegida con el chocolate blanco. Nos vamos a llevar al freezer por última vez pero por muy poquito tiempo porque ya vienen del freezer entonces como el chocolate blanco está súper frío ayuda a que el chocolate amargo se solidifique mucho más rápido. Y llegamos al final de este picoteo acá están las frambuesas baneadas en chocolate voy a probar una. miren lo que es esta mesa está tremenda súper variada y les va a encantar a todos familia amigos con quien compartan son recetas que no fallan. Arrancamos con estas giruglas apanadas riquísimas súper crocantes y una alternativa buenísima para los vegetarianos seguimos con estos scones de queso y cebolla y terminamos con este postre que conquista corazones sí o sí. Por último se me ocurrió hacer estos chips de boniato y remolacha que son muy simples lavan y cortan con mandolina bien finitos los vegetales y o los fríen o los cocinan al horno con poquitísimo aceite de oliva y miren lo crocantes que quedan. Esto fue Cocina Consciente y espero que nos veamos la próxima. ¡Gracias!